qué tal yo soy jaime gabaldoni sabías que la mitad de las personas que mueren durante las inundaciones lo hacen dentro de su auto es por eso que te voy a enseñar cómo escapar de tu auto en caso que es encerrado dentro de lo primero que tienes que saber es que no vas a poder abrir la puerta por la presión del agua lo segundo que tienes que tener en mente es que tu sistema eléctrico dejará de funcionar en aproximadamente dos minutos por eso es importantísimo que bajen los vidrios lo más rápido posible y el tercer paso es desabroche el cinturón y sal por la ventana rápidamente la mayoría de los casos los sistemas dejarán de funcionar rápidamente y eso incluye el cinturón de seguridad así que vas a tener que cortarlo el movimiento no simplemente un corte hacia abajo hay que hacerlo hacia arriba hacia abajo no pierda la calma lo siguiente es romper el vidrio pero no es tan fácil como uno se podría imaginar por eso es que es muy importante comprar la herramienta adecuada y para eso hay un par de factores que tienes que tener en mente primero el precio esta herramienta cuesta sólo 10 dólares hay otras que llegan a costar hasta 50 dólares y el segundo factor el más importante de todos es el material esta pieza es de acero la que tienes que conseguir es de cerámica este material tiene la propiedad de ser extremadamente duro y esta piecita debería ser capaz de atravesar este vidrio fácilmente ya una vez que el vídeo está roto simplemente empuja los restos hacia fuera y sal del auto lo más rápido posible así que ahí tuvieron el método correcto para escapar de un auto para más información y muchos más consejos visita ahora autos punto univision punto com y y y y y y y y